En este día me encuentro En el sur de las situaciones Yo me tuve entre mis brazos Aquella que murió Con mundos de ilusiones Si es posible renacer Y no importa qué planeta Solo quiero que sea ella Con su mano Y en el pie Con su blanca Padre Como cuando en aquel tiempo Y la tierra floreceré Con su blanca Y la tierra floreceré Con su blanca Y la tierra floreceré Si ese día no llega Porque así lo quiere Dios Que te lleven a mi tumba Quizás es lo mejor Solo así podré encontrarla En sueños sangrenos En sueños sangrenos Y no importa qué planeta Yo Solo quiero que sea ella Con su blanca Y la tierra floreceré Con su blanca Y la tierra floreceré Con su blanca Y la tierra floreceré Con su blanca Gracias por ver el video.